Amigos, comúnmente estas aceras y calles de La Parada se encuentran atestadas de vendedores informales. En estos momentos fueron despejados todos los informales de esta zona de La Parada por seguridad debido a los incidentes, a las situaciones irregulares que se han dado en las últimas horas y que ha provocado que los organismos de seguridad actúen por materia de seguridad. Fueron despejados todos los vendedores en estos momentos por lo que es la policía que se ha desplegado por varias partes importantes o puntos específicos de lo que es La Parada para evitar cualquier alteración. Esta es la situación que vemos a esta hora y por seguridad también pues la mayoría de los vendedores informales se encuentran retirados de esta zona que siempre ha estado full, ha estado atestada de informales y la mayoría que son venezolanas, reportó Jonathan Maldonado.